En el marco de la reunión interinstitucional de coordinación y seguimiento de robo de vehículos y transporte de carga desarrollada en el estado de Morelos, la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA, reportó disminución en el robo de vehículos en Hidalgo. Al respecto, el organismo resaltó que de enero de 2018 al mes que recién concluyó, la entidad disminuyó en un 41% el robo de vehículos, así como el incremento en un 3% respecto a recuperación de unidades hurtadas, lo cual se ha logrado gracias a la buena coordinación y compromiso de las autoridades hidalguenses encabezadas por Omar Fayad. Sabemos que el robo de vehículos es un puente para que se den otro tipo de delitos. Sabemos que con un vehículo robado se puede dar un secuestro, se puede dar el robo de una casa habitación, asaltos a negocios, entre otro tipo de delitos, expresó Mauricio Delmar, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, tras su asistencia al encuentro celebrado este viernes. Es así que con la presencia de los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Puebla e Hidalgo, de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, se llevó a cabo la reunión para continuar con los trabajos de desarrollo de agenda operativa para la región centro del país. Asimismo, se trabaja para enlazar de manera operativa y tecnológica los centros de control C4, C5 y C5I de los estados participantes a través del intercambio de información y la coordinación interestatal. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y 089 para denuncia anónima. Para Mezquital al Día, Oscar Reséndiz.